Estamos en la famosa Puerta Negra de Trier, que fue fundada, fue construida por el emprendedor Augusto. Y esta es la tierra de Carlos Marx. Y bueno, aquí estoy. Un saludo a todos por la casa. Estoy bien, los quiero mucho. Y esto es el mercado de Trier, ciudad alemana, fronteriza con los humanos.